Vesida Vesida de blanco, mala novia Al encuentro del cordero Vesida de blanco, mala novia Al encuentro de mi señor Iglesia amada Eres la novia del cordero Iglesia amada Eres la novia De mi señor Iglesia amada Eres la novia del cordero Iglesia amada Eres la novia De mi señor Iglesia amada Iglesia amada Eres la novia del cordero Iglesia amada Eres la novia De mi señor Iglesia amada Eres la novia del cordero Iglesia amada Eres la novia Eres la novia De mi señor Eres la novia del cordero Eres la novia del cordero Gracias.